Ruta Vino Tinto es presentado por JueganLínea.com El lugar más seguro para divertirse Abrazo para todos, ¿cómo están? El gusto de saludarles Bueno, después de la maratónica transmisión que hicimos en Ruta Vino Tinto Quería dejar un pequeño balance de lo que ha sido Una primera ronda de menos a más de la selección nacional Luego de los errores con Bolivia Y un segundo tiempo discreto contra Ecuador El equipo jugó un gran partido frente a Colombia Y el día de hoy evidentemente mostró su mejor cara Salió con mucha personalidad, con el cuchillo entre los dientes Creo que se aprovechó también del contexto Una Brasil que no salió con la tensión competitiva Y la obligación de un resultado Pero eso no le resta méritos a un triunfo categórico de la selección nacional Quiero marcar algunas cosas que para mí han sido claves en esta primera fase El cambio arquero La personalidad de Abaliño de decir Que también lo decíamos en Ruta El tiempo de Samuel Rodríguez Rafael Uzcategui como lateral derecho Custodio no anduvo contra Bolivia Más allá del error del gol No funcionó ni en ataque ni en defensa Y Uzcategui le dio solidez Sobre todo en el aspecto defensivo El ingreso de falla Falla en la mitad de la cancha me parece que ha sido una pieza muy importante y útil El volante que genera equilibrio Que le permite al equipo atacar con superioridad numérica Que le permite replegarse también con ferro y vivas Trabajo silencioso, de cobertura, simple en la entrega y mucho quite de balón Telasco Segovia y David Martínez Recuperando el nivel que le vimos a Telasco en el Mauricio de Velo 2022 Y a David Martínez con el Munagas y con el Sudamericano Sub-17 No en Indonesia donde llegó muy tocado Claves Telasco director de orquesta Moviéndose con libertad por toda la mitad de la cancha David Martínez con ese toque de calidad De esa prestancia con la que maneja el balón Y que a mí me hace recordar a un Stalin Rivas O a un Ronald Vargas Giovanni Bolívar como 9 funciona mejor que como extremo Eso se ha visto claramente Matías Lacaba es un guerrero Es un tipo que pelea todas las pelotas Que aparte es habilidoso Que cuando juega perfil cambiado Tiene para rematar de zurda Como hizo el gol frente a Bolivia Y no puedo olvidar La dupla de centrales Que me parece Han conformado Un muy buen tándem Andrés Ferro y Pipo Viva Se entienden Se complementan Tienen alma de líder Creo que sobre todo Ferro Por más que Pipo lleve la cinta de capitán Ferro es más Más expresivo en la cancha Me parece a mí Y todo esto le ha permitido A la selección venezolana Defenderse mejor Atacar con mayores herramientas Con más criterio Porque la verdad que tener arriba A Telasco A David A Lacaba Kelsey Ojalá pueda volver Kelsey Porque fue importante también Cuando estuvo de titular Se sacó la mufa Con ese gol frente a la selección ecuatoriana Lo dije al principio De los análisis en ruta Vinotinto Cuando me preguntaban Por las posibilidades del equipo Yo creía Que el equipo podía competir Con Colombia y Ecuador Por el segundo puesto del grupo Se dio No, para mí no es favorito A ir a París Ahora ¿Lo puede pelear? Claro que lo puede pelear Palmo a palmo Con Paraguay Con Argentina Y con un Brasil Que no creo que muestre Una cara como la de hoy En el partido Por los puntos En el partido Por París Ya para mí Este grupo Cumplió Al meterse entre los primeros cuatro Por segunda vez en la historia No es ser conformista Para mí cumplió Ahora Si clasifica a París Bienvenido Haremos toda una fiesta Si no se consigue El cupo a París Creo que no hay nada Que reprocharle A un grupo Que ya se puso Entre los mejores cuatro De Sudamérica Les mando un gran abrazo Pendientes a ruta El domingo Gracias a todos Por acompañarnos En la transmisión Ya estamos armando el estudio Ya vienen las luces Ya vienen cosas nuevas Para que ustedes tengan La mejor calidad posible De transmisión Se les quiere mucho Los dos primeros partidos Comenzaron con empate Luego el descanso Venezuela fe otra ¿Qué siente que se hizo diferente? No, creo que como les vengo diciendo Después del partido con Bolivia Hicimos una autocrítica Teníamos que corregir Sobre todo errores defensivos Que nos costaban caros Que impactaban en el resultado Pero Gracias a Dios Pudimos mantener La calma En los momentos En que las cosas No salían como nosotros queríamos Hablamos mucho Con los jugadores Nos encerramos Cerramos fila Dijimos vamos a pelear Cada partido Como si fuese el último Y creo que hoy Es merecido El esfuerzo que hicieron los chicos Es merecida la clasificación Y estoy muy feliz por ellos El rebelarse Ante determinadas situaciones Con la irreverencia Que jugó el equipo hoy El asumir riesgo El apretar al rival A un rival De la jerarquía Que tiene Brasil Porque tiene jugadores De mucha jerarquía Entonces Hicimos una fuerte autocrítica Y dijimos bueno Vamos partido a partido Y fuimos mejorando Mejorando Hasta alcanzar hoy La clasificación Bueno creo que Estoy muy orgulloso De todos los mensajes Que he recibido Además de orgulloso Estoy muy feliz De esta noche De que Hayamos pasado Entramos entre los cuatro mejores Creo que nos quedan Tres partidos muy importantes Y un mensaje Para la gente Es que nos sigan apoyando Los que creen Desde el minuto uno Contra Bolivia Que empatamos Que nos criticaron Creo que Lo venimos demostrando Creo que somos un gran grupo Desde todos Del primer arquero Hasta el último Y el profesor También nos da mucha confianza Desde el primer minuto Que empatamos Contra Bolivia Dijo que nos cerráramos Que estemos juntos Que no Que nos traspasen Ninguna palabra mala Que venga De la gente Que confiemos en nosotros Y creo que eso Nos ha dado La clasificación hoy Tengo siete meses Sin mi familia Pasé siempre sin ellos Creo que ha sido difícil Para mí todo esto Hacer este torneo Que estoy haciendo Y lo que falta Con el favor de Dios Es mucha alegría De verdad Pero como dije En las anteriores preguntas Gracias al profesor Me da mucha confianza Creo que cuando me dan Mucha confianza Sí Soy un mejor jugador Y creo que Tengo un equipo De puro fenómeno Ortega Fallas Que siempre me cubren Corren Todos corremos Y por eso creo que Se están dando estos resultados Y creo que Estoy muy feliz por esto Y una locura Carlos Fallas Para Ruta de Vinotinto Sacrificio Entrega ¿Cómo define Esta victoria? No tengo palabras Creo que es lo mejor Que he vivido en mi vida Desde pequeño Soñaba con Bueno creo que Todos los jugadores Soñamos con algún día Vestir la camiseta De la selección Y lo que vivimos Hoy en el campo Fue tremendo O sea la confianza Que teníamos Para jugar Contra un gran rival De tener personalidad A la hora de jugar De escuchar a la grada Como nos animaba El primer minuto Es simplemente Gracias Personalidad Nos pide Tranquilidad Que salgamos a jugar Confiados Que demostremos nuestro talento Porque estamos aquí Y que disfrutemos El momento Porque al final El fútbol De las cosas Menos importantes Es la más importante La vida sigue Y es eso No deja de ser Un partido de fútbol Pero sabemos Lo que nos estábamos jugando Y nada Salimos con una actitud Muy muy buena Ya el partido pasado Fue otra Dimos otra cara Y lo que nos pide el profe Es eso Con el balón Tranquilidad Y transmitir esa energía Ese sentimiento Ese sentido de pertenencia Si lo decía hace un rato Que disfrutar esta noche Descansar Desconectar Ahora bueno Podemos visitar Nos pueden visitar Nuestros familiares Y nos viene bien Va a despejar un poco la mente Pero ya mañana Cambiar el chip Cambiar la mentalidad Y empieza otro torneo de cero Ya todo lo que pasó antes Ya no vale para nada En los dos primeros partidos Venezuela no ganaba Pero tampoco perdía En los dos últimos se ganó ¿Qué sientes que se hizo diferente? Bueno Creo que hubo un cambio Lo primordial Un cambio de actitud Creo que se notó mucho La química que tiene el equipo Lo comprometido Que estamos todos Y luego Los dos primeros partidos Nos sirvió mucho De análisis De hacer autocrítica De ver en qué estábamos Fallando Y ver en qué estamos Haciendo bien Para seguir haciéndolo Y mejorándolo Y nada Creo que el equipo Ha venido más por eso Porque estamos comprometidos Y nos ha servido Estos días de descanso Para ver en qué fallamos Argentina Paraguay Venezuela ¿Cómo ven la fase final? Todos los chimes son iguales Todos ustedes Falaron que Que el Brasil Era el favorito Para mí nunca Nunca fue así Porque Para mí Todos tienen la capacidad De ser campeón Todos tienen la capacidad De se classificar Y para mí Todos los chimes Vienen con Cego en los ojos Y no solo ellos Pero también el Brasil Y vamos a ver Lo que Dios Nos prepara Para la fase final De chamo Desde niño Venezuela por confederación Siempre le toca jugar con Brasil Ahora ¿Qué sientes tú De haber sido testigo De haber sido protagonista De esta victoria? Bueno Bastante contento Porque Me toca Representar Por primera vez A mi país Y en Venezuela Es una alegría Muy muy grande Y Yo creo que Se está aprovechando Bastante bien Y jugar contra Brasil Yo creo que Es uno de los sueños Más grandes De un jugador Y Claro Representando a su selección Mucho más Sí, sí Yo creo que Bueno Como decía antes Los dos primeros partidos Nos pedían otra cosa Otras alineaciones Otra Otro ritmo de juego Y así Pero Al final me ha tocado Estos dos últimos De nueve Yo Me siento mucho más En confianza de nueve Porque es mi posición natural Y es lo que vengo jugando Y Lo que me pide El entrenador Que tenga confianza Que juegue como yo juego En cualquier sitio Y que Le aporte esa confianza Y ese sacrificio A los compañeros Giovanni Primera prueba Superada Ahora Se viene El momento Donde Definitivamente Tenemos que demostrar Que somos Porque se va a jugar Ante grandes equipos Pero estamos en casa Sí, sí Esto era lo que queríamos Pasar a la fase final Y Dar ese salto A Si Dios quiera A los Juegos Olímpicos Pero Pero Esta fase final Hay que darle 200% Mucho más Que este partido Y créeme Que lo vamos a hacer No comenzaste siendo titular Luego Del descanso Vimos a Te vimos como titular ¿Qué opinas? ¿Cuál fue la clave? ¿Qué fue lo diferente Que se hizo Para poder conquistar Las dos últimas victorias? Ser el grupo que somos Y Seguir las ideas Que nos tramite El cuerpo técnico Que es lo que nos lleva Hasta donde estamos ahora Que no nos conformamos Porque nosotros sabemos Que queremos ir A las olimpiadas Y pero vamos Partida a partida La misma que cuando me toca No cuando juego Soy el mejor Ni cuando no juego Soy el peor Espero haber apoyado a Fran Cuando le tocó en su momento Y muy agradecido Como me ha apoyado él Como ha apoyado Pedro Fulco Y como ha apoyado Diego Gil Que está con nosotros No, no Muy bien La verdad Me encanta Celebrar con la afición Porque siempre están ahí En las buenas y en las malas Y creo que se merecen Esta alegría De poder ver este resultado De poder clasificar Por primera vez A la siguiente fase Y creo que Que se vienen cosas buenas El cuadrangular final Paraguay, Argentina, Brasil ¿Cómo lo analiza? Bueno, igual que Igual que cualquier partido Siempre con la intensidad Aquí al final Todos somos Somos chamos Y creo que Que el que más corra El que más tenga ganas De ganar Es el que al fin Al fin y al cabo Va a terminar Conseguiendo los tres puntos Y una última ¿Y cuál es el mensaje Para la afición En esta fase final Aquí en Caracas? Muy bueno Que nos vengan a apoyar Que vean Que esto se logró Era difícil La gente no creía Pero bueno Aquí estamos Mira, ya estamos La siguiente fase Le ganamos a Brasil Y bueno Esperar a la siguiente fase Y con todo Carlos Por allí Los primeros partidos Vimos que A pesar de todo Tu entrega Por allí En la toma de decisiones Ahí estabas Siendo Bastante Bastante indicado Por el director técnico Luego Venezuela del descanso Hizo las cosas diferentes ¿Cuál sientes Que fue la clave Para que se lograran Las dos victorias consecutivas? No, bueno Sí, por ahí En los primeros partidos Bueno, en el primer partido Fue que Siento que nos estuvimos muy bien Después contra Ecuador Mejoramos Mejoramos En todo Y fue importante Y bueno Contra Colombia y Brasil Lo hemos demostrado Y creo que la clave Ha sido la actitud Las ganas que hemos tenido El enfoque La personalidad En cada jugada Que hemos tenido Y bueno Creo que eso es lo importante Que estamos unidos también Que estamos luchando todo Y como peleamos Cada pelota del 100 Como se ve adentro Creo que eso lo hace todo Y seguiremos por ese camino Bueno, ya como lo he dicho Tenemos tiempo jugando juntos No jugamos en un club juntos Pero jugamos en la selección Desde el proceso sub-20 Que no pudimos tener suramericanos Pero jugábamos juntos Estuvimos juntos Después de este proceso Desde que empezó Hemos estado jugando juntos siempre El Mauriz Revelo El año pasado Después todos los procesos Que hemos tenido en la selección Y ya nos entendemos Nos vemos ya como hermanos Dentro de la cancha Fuera Y bueno No es importante eso Creo que no solo nosotros Sino todos Todos nos conocemos de año Y lo hemos demostrado Dentro de la cancha Que estamos todos unidos Estamos todos luchando Por el mismo objetivo Y que queremos seguir adelante Buscar nuestros sueños Y sabemos que estamos Para grandes cosas Sabemos que ya enfrentaron A Brasil Pero también queríamos Saber tu opinión Con respecto a los otros Dos rivales del grupo B Argentina y Paraguay No, no es fácil Sabemos que no es fácil Son equipos duros Lo hemos visto Y bueno Nosotros estamos preparados Para pelear Para luchar Para salir a ganarles también Y vamos a descansar hoy Recuperarnos Y ya pensar en los siguientes Tres partidos Que no son fáciles Pero nosotros estamos Para ganar Y para clasificar No, bueno Agradecido con la gente De San Cristóbal Porque es el cariño Que me tienen Que soy de allá Soy un gocho Y soy del estado Táchira Y como siempre lo he dicho Voy a defender mi país Y mi estado siempre a muerte Y gracias de verdad Porque sé que mucha gente De San Cristóbal me apoya Me escriben Y siempre llevaré presente Al Táchira Y a Venezuela En mi corazón Bueno, Bucategui Que torneo ¿No? El equipo por allí No comenzó De la mejor manera Pero tampoco se perdía Luego de los dos últimos partidos Luego del descanso Hubo un mensaje ¿Qué sientes que fue lo que pasó? ¿Qué sientes que fue diferente Para que llegaran dos victorias consecutivas? Yo la verdad Creo que los primeros dos partidos Habíamos jugado bien Creo que nuestro rendimiento Había sido positivo Sin embargo Por detalles No se veía reflejado En los resultados Sin embargo Creo que Nosotros estábamos conscientes de eso Sabíamos de lo que somos capaces Y bueno Creímos en nosotros Hasta el final Desde el principio hasta el final Y corrigiendo esos detalles Creo que el descanso Nos cayó muy bien Para corregir Y también analizar A los próximos dos rivales Que eran Colombia y Brasil Y bueno Gracias a Dios Pudimos sacar esto adelante Sí El profe Siempre Nos Nos dice que el esfuerzo Y la actitud No se puede negociar Que estamos en casa Que tenemos que darle una alegría A todos los venezolanos Que nos vienen a ver Y a todos los que nos están apoyando Por las pantallas Y eso es lo que Nosotros sentimos Cada partido Que queremos darle una alegría Al venezolano Y queremos que El venezolano se sienta feliz Viéndonos jugar Que se sienta Identificado Y bueno Gracias a Dios Hemos podido sacar Estas dos victorias Y bueno Intentar hacer feliz A la gente Que la verdad Se lo merece En tu zona Y desde el aspecto defensivo ¿Cómo analizas El partido de hoy? Porque si bien Venían a enfrentar A un equipo Que no había perdido Que había ganado Todos sus partidos Y hoy Venezuela Le dijo alto a Brasil Bueno Sabíamos que iba a ser difícil La verdad Brasil Individualmente Cada jugador Es la verdad Muy bueno Técnicamente Y bueno Creo que nosotros En colectivo Con el planteamiento Que hizo el profe Creo que pudimos sacar El partido adelante Sabíamos que iba a ser difícil Pero gracias a Dios Se nos dio No, no No perder concentración Sabíamos ya Lo que nos había pasado Anteriormente En los últimos partidos Y bueno Había que cerrar Con ganar Pues no queríamos Que nos pasara De nuevo lo mismo Y con máxima concentración Bueno, creo que Le jugamos de todo a todo Cualquier selección Y bueno Lo demostramos Y que eso es lo importante No, que cualquier selección Creo que ya no nos ve Como un rival pequeño Y nosotros lo estamos demostrando ¿Qué aprendizaje Te estás llegando En este preolímpico? Bueno, no De verdad Mucho sacrificio Mucha fe De verdad Con mis compañeros Y aprendo demasiado Aquí Defendiendo Jugándome todo Por mi selección Y creo que eso Anderson El otro día Decías que Bueno Venían dos partidos Pero que No se iban a encerrar Que no iban a ir atrás ¿Qué sientes Que fue la clave Para poder lograr Estas dos victorias consecutivas? No, eso Como tú mismo lo dijiste Los días de descanso Lo aprovechamos Contra Colombia Salimos a jugarnos Una final Y hoy también La última final Era vida o muerte Era hoy Y no había mañana Y de verdad Que lo demostramos En la cancha No nos encerramos Fuimos a buscar el partido Desde el primer momento Y ahí está el resultado Sí, sí Contento Un buen grupo Una familia que somos Lo supimos sacar adelante Supimos manejar Esa presión De no poder conseguir Los puntos que queríamos En las primeras fechas Y agradecido con la gente Que vino Nos apoyó Desde el primer partido Y darles esa ilusión Al país A nuestros familiares Que seguramente Están orgullosos En casa de nosotros Y nada A seguir Quedan tres partidos Y nada Son más importantes Ya lo que pasó Pasó Y a pensar Ya en la siguiente En la siguiente fecha Ruta Vino Tinto Es presentado por Jueganlinea.com El lugar más seguro Para divertirse La ruta Vino Tinto Aquí está Pepe con la ruta Vino Tinto Síguelo a él